Antes, cuando era chavalo, como estaba en un puerto, tuve que irme a trabajar a la faena de buzo. Entonces, estuve trabajando 18 años ahí, después de repente me paralicé, y después en ese tiempo no había lo que es cámara imperbárica a puerto, tenía que mandar a Honduras, pero no nos mandó, como los empresarios son malos ahora, abandono del hospital y me fui a la casa con una silla de ruedas que me dio. Después de los años, estuve en un tratamiento de medicina tradicional, con eso me curé. Néstor Carvajal es uno de los tantos buzos afectados por la descompresión. Actualmente habita en la comunidad indígena de Bilos, karma del municipio de Huaspán. Una vez por semana sale de su comunidad para adentrarse en el bosque de Pinares, porque ahí la vida le ha vuelto a sonreír con una nueva actividad productiva, donde se le ha tomado en cuenta para la extracción de resina de pino. Hay lugares donde hay trabajo, bueno, a los lisiados lo rechazan, pues, totalmente, pero no sabía que podía yo trabajar aquí. Don Jimmy, cuando anunciaba este trabajo, pues, a la comunidad, todo el mundo estaba apto, lo que son buenos físicamente, a trabajar, pero yo pensé, pucha, yo cómo voy a trabajar, que estoy lisiado, pero por última vez que yo pensé trabajar y cuando vine aquí no me rechazó, sino que me dio oportunidad de trabajar. A pesar de sus limitaciones motoras, el ejercicio es constante a lo largo de su jornada laboral, convirtiéndose en toda una sesión de fisioterapia en el campo. Lo que es terapia aquí no lo hago, sino que lo hago todo el día, lo que hago es vengo de la comunidad, llego a mi trabajo con bicicleta y a veces con pies, a pies vengo y voy. Eso es lo que puedo hacer y hago a veces ejercicio a la casa de lo que me han enseñado allá al hospital. La extracción de resina de pino es impulsada por la empresa VidaPay en coordinación con el gobierno y las comunidades indígenas y es muy importante para todos sus habitantes. Néstor, al igual que muchos buzos lisiados, laboran como una alternativa para el sustento de sus familias. Claro que es muy importante porque otros muchachos, los que no trabajan, miran a los otros que están trabajando y llegan con su plata y ellos también dedican al trabajo para darle comer a la familia. Con la experiencia de trabajar en el bosque, ¿cuáles son los consejos que Néstor puede brindar a otros trabajadores del mar? Ahorita realmente de Leimos hasta Cum hay unos buzos lisiados y hay unos buzos activos que están buceando todavía. Pues yo diría como consejo, mejor dejar el trabajo y venir a trabajar aquí, lo mismo lo sacan, la plata. Hasta el día de hoy Néstor continúa trabajando en los bosques de Pinares. ¡Gracias! ¡Gracias!